¿Qué pasa guaperas? A ver, a mí me gusta mucho Automation y sé que a vosotros también os gusta Automation y sé de verdad, lo sé de corazón, que eches en falta una nueva batalla de fabricantes. Y aparte, algo de Automation que me encanta es, uno, crear coches con un lore ficticio basado en el real, bien lo sabéis, y dos, que vosotros lo creéis y compitéis entre vosotros o contra mí, me encanta. Por eso hice la primera batalla de fabricantes, pero se me fue de las manos. Tuve que analizar 300 coches y esos 300 coches, una gran parte, ni se leyeron las normas o copiaron coches reales, cosa que no quería. Luego también hubo gente que se quedó fuera por una tontería, pero había que ser justos. Hubo gente que se enfadó conmigo, se tomó mal que su coche no fuese la final porque su coche, él consideraba que era mejor que los demás. Fue bastante fatiga mover un evento que yo no pensaba que iba a atraer a tanta gente. Pero es verdad, fue un éxito y ante tanta audiencia, es verdad que a mí me vino largo. Lo admito, he hecho de menos las batallas de fabricantes, he hecho de menos ver vuestros coches y probar vuestros coches, y por suerte creo, creo, que he encontrado la forma de echar a andar una nueva batalla de fabricantes. Los miembros del canal y los patrons hace ya semanas que lo saben, pero ya es la hora de desvelarlo al resto de gente. Tenemos nueva batalla de fabricantes de automación, con nuevas normativas y con requisitos mucho más altos que la vez anterior. Pero con sorpresa, no vais a tener que pelear de forma individual, vais a pelear en equipo. La temática os la voy a desvelar ya. Fabricantes, buscamos el mejor GT o Grand Tourer de los 90. Un coche que combine en perfecta armonía, comodidad, potencia, deportividad, estilo y elegancia. Y por supuesto, permitidme que sea vuestro telonero y os muestre mi creación para abrir esta batalla. Los que me sigáis por Twitter o por Twitch o por redes sociales como Instagram o hasta los miembros del canal, sabréis que últimamente me ha dado muy fuerte por la marca de coches francesa Venturi. Muchos la recordaréis por el Gran Turismo 2. Hacía coches preciosos, pero lamentablemente duró poquito tiempo. Pues bueno, la he utilizado de inspiración para mi propuesta de esta batalla. Y dado que el coche del admin no participa, pues no me importa que sea un deportivo francés y que esté irremediablemente abocado al fracaso. Pero quiero que os iba de inspiración o para marcar el listón de lo que quiero para la siguiente batalla. Os comento, el coche que vais a ver lo he hecho en solitario, por mi cuenta. Nada de indirectos. Y es con diferencia el que más me he currado hasta la fecha. Y me parece que es un golpe en la mesa potente para saber o para que sepáis el nivel que estoy buscando en esta batalla. Y estoy seguro de que me lo vais a dar. Dejadme el like bien fuerte, suscribiros para más Automation. Esperad hasta el final del vídeo porque allí comentaré cómo hacemos la batalla de fabricantes en esta ocasión. Y por último, dad la bienvenida al Savoir Matisse 3500 Biturbo. En el año 1996, Pierre du Savoir, fundador de la marca con su apellido, sorprendió la prensa con un GTA la francesa pensado para luchar de tú a tú contra Italia y Alemania. Sus rasgos más característicos fueron su estética caótica, dramática pero refinada, su elevado nivel de atención al detalle y su propulsor V6 turboalimentado que entregaba casi 500 caballos. El Matisse, por lo tanto, fue el intento más soberbio de Savoir para medir fuerzas y marcar carácter francés. Lamentablemente y a pesar del potencial del Matisse, Savoir no logró exportar muchas unidades fuera de sus fronteras, aunque sí logró un distinguido estatus dentro de Francia. En resumidas cuentas, los grandes fabricantes de lujo con fama mundial eclipsaron al constructor galo. La prensa especializada lo llamó el diamante olvidado recientemente y su valor no para de subir entre los coleccionistas. Hoy día tener uno es señal de distinción de una abultada billetera y de, hablemos claro, gusto por lo raro. Pues bien señores, aquí tenéis mi última creación y personalmente diría que es la mejor hasta la fecha que he hecho en Automation. El Savoir Matisse. 3.500 biturbo. Es un coche irremediablemente e inequívocamente francés. Podréis pensar a lo mejor, a mí me parece más italiano que otra cosa, de lejos puede ser. Pero luego te acercas, empiezas a apreciar los detalles y te das cuenta que es más francés que italiano. ¿Y por qué digo esto? Mirad el frontal sin ir más lejos. Tenemos una doble parrilla, un doble carenado para la entrada de aire del motor y la entrada de aire para el aire acondicionado. ¿Qué necesidad había? Ninguna. Los pilotos antinieblas rompen por completo la estética del frontal, tan recto y tan fino. ¿Por qué? Porque puede, porque es francés, al igual que por ejemplo esta entrada de aire tan discreta para los frenos delanteros. Tenemos también líneas rectas, suaves, limpias en la zona lateral y de repente, sin venir a cuento, esta línea parte en dos la entrada de aire lateral hacia el motor y los frenos. Es caótico, es errático, pero ahí reside su belleza. ¿Qué sentido tiene esta rejilla de aquí? Ninguno se la pone porque son franceses y pueden. Es el encanto del matiz. Es un coche grande, pomposo, estrafalario, vistoso, pero bonito en su conjunto. Es que estáis ante un coche extremadamente exótico que huye de la obviedad italiana, huye de la sobriedad alemana, huye del clasicismo inglés y huye de la torpeza japonesa. Y en cambio, por si todavía no te queda claro que es un coche inequívocamente francés, en el frontal presidiendo te pone Savoie. Es una delicatese en automotriz. Por cierto, esta unidad se ve que luego se exportó a Italia porque será una de las pocas que salieron de Francia. Era tan francés que solamente le gustaba a los franceses. Y para terminar tenemos un interior completamente hecho por mí desde cero en Automation, mi primer interior de Automation, por cierto, que creo que está a la altura de lo que se espera de este coche. Combinando clase, elegancia y algún que otro acabado que deja lo que desear reciclado de algún modelo económico francés, pero no vamos a hablar de eso ahora. La cosa es que el interior es muy distinguido y la paleta de colores del interior se elige al gusto del distinguido comprador. Importante eso, de hecho creo que hay un youtuber andorrano que ha conseguido uno con una combinación muy peculiar de colores. Por otra parte tenemos también esta combinación que es la más clásica, que es interior de cuero en color crema con detalles de madera en volante, palanca de marchas, asidero y freno de mano. A nivel de multimedia y tecnología tenemos teléfono incorporado, aire acondicionado con función de climatizador, lector de cds con cambiador y seis altavoces de alta fidelidad. Y por último, uno de los extras más llamativos y costosos de este matiz es navegación por satélite incluida directamente en el salpicadero, con esta pantalla negra que tenéis aquí. Imaginaos cómo tiene que ir un GPS de un coche francés de los 90. De bien, por supuesto. Por último, en el puesto del conductor tenemos un cuadro con varios relojes y muchos testigos e indicadores, la mayoría deberías. Y como gran novedad tenemos en este modelo un acelerador con potencímetro digital que informa en este cuadro luminoso qué porcentaje de gas estás aplicando y qué cantidad de control de tracción hace falta que se aplique para mantener la potencia dominada. Y a pesar de todo el lujo y la tecnología que rodea el habitáculo del matiz, tenemos espacio sopra para los dos ocupantes, para que vayan tranquilamente acomodados sus asientos. Tenemos cinco guanteras en las puertas y en el túnel central y también contando la del salpicadero. Y el aire acondicionado recorre todo el habitáculo del coche. La idea del interior del matiz era combinar un despacho, una boutique y la cabina de un avión, al estilo francés. Y ahora por último toca hablar de su mecánica. Tenemos aquí el bloque V6 Biturbo de 3,5 litros desarrollado por PJT Engineering, que es un equipo colaborador que ya más o menos ha trabajado con marcas europeas como por ejemplo Gruber. Y que entrega 470 caballos y 520 Nm de par. Tenemos que decir que este motor Biturbo tiene turbos de geometría variable, intentando minimizar en la medida de lo posible la patada del turbo y aún así estando presente. Turbos de geometría variable en los 90. Ya podréis saber cuál es el principal motivo de avería de este coche. Independientemente de eso, tenemos un consumo bastante comedido para el peso que tiene, que son 1500 kilos, de 13,5 litros a los 100. Por último, para cumplir con la normativa de la época y también minimizar el ruido y el impacto acústico del coche, tenemos un catalizador doble y dos silenciadores por cada línea de escape. ¿Cómo suena? Tal que así. Aquí en Automation suena algo rudo, seamos claros, pero conforme subes de vueltas empieza a sonar al estilo europeo. Esto ya es otro rollo, es otro cantar, nunca mejor dicho. Lo interesante de este motor es cómo entregar la potencia en el rango medio. En el rango alto es verdad que hace más fluido que otra cosa, pero en el rango de unas 3500-5000 vueltas, la patada que pega es fuerte, pero es contundente. Y no es tan repentina como podría parecer. La idea con la curva de potencia es amortiguar la patada lo máximo posible, pero claro, con la tecnología de los 90. A pesar de la contundencia o la ferocidad del motor V6 biturbo, tenemos también control de tracción y ABS para que siempre se mantenga bajo los límites que le ponga el conductor. Aparte de eso tenemos sistema de discos de freno ventilados de cuatro pistones en las cuatro ruedas, una caja de cambios de seis velocidades manual o una de cuadro automático, según opción. Este en concreto es el manual. Y una suspensión que está tarada al milímetro para ofrecer un comportamiento neutro bajo cualquier circunstancia, con control de tracción o sin él. La idea de Savoas con el Matisse era ofrecer un coche cómodo y ágil que se desarrolle con solvencia, tanto en un paso de montaña, como en la costa azul, como en la autobahn a 300 por hora. Y todo ello sin perder ni la estética, ni la presencia, ni su identidad francesa. Y ahora, gente bella, espectadores, público, inversores, fabricantes, creo que es el momento de probarlo, ¿no os parece? Bien, pues turno de probar nuestro coche, nuestro Savoas Matisse 3500 Biturbo, o Matisse Biturbo, en B&G Drive, en un mapa que he descargado por ocasión. Un mapa sacado de World Racing, que se pierdan los Alpes. Un mapa, por cierto, precioso, muy, muy, muy bonito. Juego que tengo completamente desaprovechado en el canal y soy consciente. Pero bueno, he venido aquí para catar nuestro GT de los 90 en una bonita carretera de montaña, idóneo para llevar un coche así de exótico y así de elegante. Me ponen la cámara de dentro, por cierto, que creo que era este botón, este en concreto, vale. Pues bien, metemos primera y salimos. Voy con el control de tracción activado, por cierto. De momento vamos a ir tranquilamente. Tengo la opción de colocar tráfico en este mapa también, por cierto. Se nota un montón que a 4000 vueltas pega la patadita al turbo. El mapa no me lo conozco. Solamente lo he visto en imágenes y se ve precioso. Vamos por aquí ahora. Esperemos que no haya este la mafia con una escapadora para reventarme el coche por la zona de los Alpes. Nieve. Uh, el control de tracción. Ahí rozaron los bajos, parece. Cuidado aquí. Madre mía, uff. No sé si esto es lo más idóneo para un GT, nada es que para estrenarlo, meterlo en un paso de montaña. Pero bueno, aquí estamos. No obstante, como podéis ver, es con bordetos perfectamente neutro. Vale, vamos otra vez a la carretera por suerte. Cuidado aquí, curva cerrada parece. Muy cerrada. ¿Puedo encender las luces? Sí, pero no hace tampoco mucho efecto. El problema es que aquí, creo que no voy a pedir pillar mucha velocidad para que veáis el empuje del V6 Biturbo, el 3500. Pero no obstante, se conduce con una facilidad y una finura excelente. Mira, aquí se puede dar un poquito más de traca. Es verdad que lo único que tiene es que a lo mejor la carretera es muy bacheada. Este mapa quizá el porteo tiene demasiados baches y roza los bajos. Pero en una pista de competición en la que probaremos los coches en la batalla de fabricantes, esto no será problema ninguno. Así que puede hacer el coche bajo, lo tenéis mayor problema. Qué bien va este coche, tío. Me voy a atrever, me voy a animar y le voy a quitar el control de tracción. Porque es verdad que me está, me está quizá mutilando mucho el coche cuando salgo de algunas curvas. Quiero que el coche me atire un poquito para que veáis que el comportamiento del coche es neutro, incluso sin control de tracción. Con el control de tracción es seguro, que es lo que uno espera de un GT. De esta categoría y con este empaque, ¿no? Pero a ver cómo se comporta. Mira, aquí por ejemplo voy a aprovechar el túnel y voy a quitar el control de tracción. Aprovecho. Ahí está. Lo tengo como deportivo y ahora desactivado. Eso es. Por ejemplo, girando aquí a la izquierda. Sí, ya se nota, ya se nota. ¿Por dónde es la carretera? Ah, es por aquí. ¡Epa! Mira eso. Lógicamente, con un motor central, algo de culo se va a ir, ¿no? Es imposible lograr un comportamiento neutro si no tienes una relación pesada del 50-50. Pero con este coche es fácil de alcanzar, ¿eh? Esta forma es también para que... ¡Eh! Ahí se me ha ido un poco. Ahí se me ha ido un poquito. Ahí se me ha ido un poquito. He sacado un poquito la garra este francés amanerado. Pero lo que os iba a comentar, en la batalla os daré unos mínimos de deportividad, de comodidad y demás para que el coche tenga un comportamiento agradable y para que cumpla. Eso era una serrería, qué guapo. Estoy encantado con mi matiz, tío. Es precioso, luce muy bonito y encima es cómodo de llevar. Por favor. Si es que luce el coche precioso está en este mapa, en este escenario. No es por tirarme flores, ¿no? Pero es que estoy muy contento con mi coche. Voy a apagar las luces. Que es verdad que las luces de los coches automáticos no se reproducen muy bien en el B&G. Por lo menos las de este coche. Están todas bien ubicadas, ¿eh? ¡Ostras, ostras, ostras! Aquí, jarilla, jarilla. Alegría, 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 alegría. 200. 200. Me mato, me mato, me mato. Bueno, pero dentro de lo que ha sido poquito. Ahí es que me he venido yo muy arriba. Luce de emergencia, ¿por qué? ¿Se ha estropeado? ¿Se ha estropeado? ¿Roto? Finalazo para un deportivo francés. Bueno, pues espero que mi matiz 3500 biturbo os haya gustado. Porque yo he ido con todo y espero que me respondáis con todo. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Cómo participar en la batalla? Os comento. Este vídeo, si todo ha salido bien, se publicaría. El sábado 11 de junio. Pues bien, el lunes 13 de junio publicaré tanto aquí en YouTube, en el apartado de comunidad, como en Discord, las normas. Pero toda la batalla, todo el desarrollo se gestionará a través de Discord. Y por supuesto, el desenlace en Twitch, en directo. Luego el resumen lo subirá aquí seguramente, aquí en YouTube, si sale todo bien. Y os preguntaréis, ¿por qué atrás de Discord? Fácil, porque desde ahí gestionaremos los equipos. Vais a poder elegir entre cuatro marcas. Marca italiana, marca alemana, marca inglesa y marca japonesa. Americanos no meto porque todavía el concepto de refinamiento en los 90 lo llevan regular. Así que cuatro marcas, cuatro fabricantes de cada país que van a luchar por tener el mejor GT de los 90. Si tenéis el juego y queréis colaborar de forma activa, no solamente para mirar, a los mirones los echaremos fuera rápido. Nos daremos cuenta, los echaremos fuera. Aparte habrá gente que se encargue de ser responsables de que cada facción trabaje correctamente. Y en equipo, que es lo interesante, elegiréis una facción y tendréis un canal de voz y un canal de texto para desde ahí gestionarlo todo. Fotos, capturas, ideas, sugerencias, todo lo que os haga falta desde ahí. Y por supuesto quedará terminantemente prohibido ver lo que hacen las demás facciones. La idea es llevar un proyecto secreto hasta el día en el que se revele todo en directo. Tendréis que crear una marca y un modelo con un lore propio, con una historia propia, ficticia por supuesto, lo podéis inventar. Dentro de la temática de vuestro país un poco, de la estética de los coches de vuestro país. Ustedes utilizad inspiración por supuesto, modelos reales como hago yo, pero darles un toque propio. Y tendréis que ateneros a las reglas que compartiré este lunes. Sobre rendimiento, potencia, comodidad, todos los factores de Automatio los iré delimitando yo para que nadie se haga un coche demasiado oper respecto a los demás. Pero tendréis margen para hacer cosas no obstante, no os preocupéis. Y tíos, de momento, hasta pasado mañana lo dejamos ya aquí. El lunes nos vemos de vuelta en el comunicado en el que comentaré las reglas y toda la información respecto al evento. Y a partir de entonces a trabajar los moderadores y yo en Discord. Iremos siguiendo el evento, contestando dudas y viendo cómo avanza cada equipo para ver que está la cosa más o menos igualada. Sin entrar en ningún momento a chivar nada porque sería espionaje industrial y eso está feísimo. Y también este lunes diré cuándo es la fecha límite para entregar el coche. Para finalmente, en Twitch, con el público votando, decidir cuál es el mejor GT de los 90. Tíos, espero que este os guste, que lo cojáis con ganas, espero y deseo realmente que haya participación, que la gente se comprometa, que lo os gurréis mucho, que aplastéis a mi coche en lo que a nivel de detalles y acabado se refiera. Que os lo gurréis, que seguís todas las reglas, que no haya ningún incidente y como siempre con estos eventos de la comunidad, si funciona, haremos más. Dejadme un like bien fuerte aunque sea con mi coche, que es la hostia. Y nos vemos pronto, en este aspecto, el lunes. Y si no, en el siguiente vídeo o en el siguiente directo en Twitch. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!